Hola a todos y bienvenidos a este nuevo evento de la Escuela de Salud Integrativa. Hoy vamos a tratar de dar un paso más en todas esas cosas que hemos hablado sobre factores ambientales, microbiota, suplementación. Vamos a ver si podemos ir hacia una medicina de precisión integrando también factores genéticos. Sobre medicina de precisión, si queréis profundizar, os recomiendo este artículo que está en la web de la escuela. La medicina de precisión nos va a ayudar a comprender mejor el pronóstico, la patogénesis de la enfermedad, analizando la interacción entre factores ambientales y la herencia. Esta información nos va a permitir predecir con mayor precisión qué enfermedad, con qué riesgo, a quién o qué posibilidad de recurrencia puede existir. De esta manera podemos tomar decisiones terapéuticas más precisas, más acertadas, individualizar la terapia, escoger el tipo de terapia e incluso conocer la dosis. En la medicina de precisión son importantes las cuatro P's. La predicción, esa capacidad predictiva. La prevención, ya que nos aporta datos fundamentales en el campo de la prevención. La participación, el paciente puede convertirse en naciente, ya que en función de conocer sus predisposiciones, puede tomar decisiones sobre sus hábitos de vida y la personalización. Sobre la exposición ambiental, bueno, cada vez la carga que soporta el ser humano, bueno, y todos los seres vivos del planeta de tóxicos es mayor, es inmensa. Fundamentalmente tenemos una exposición por el aire, la contaminación ambiental. No solo el aire en la calle, sino el aire interior. Ya hay estudios que muestran cómo tenemos mayor contaminación en el aire interior dentro de nuestras casas. La contaminación del agua, por supuesto, y la contaminación de los alimentos, que depende, pues bueno, de prácticas agrícolas, residuos de pesticidas, después el envasado y aditivos alimentarios. Según la EPA, hay más de 4 millones de compuestos químicos. Estos datos son de hace ya unos años, con lo cual podemos aumentar sin lugar a dudas esta cifra. Cada día se introducen 3 compuestos nuevos. Cerca de 700 se añaden al agua potable. Muchos compuestos se añaden deliberadamente. Y como dato, en 1987 la industria americana verbió 11 billones de kilos de químicos tóxicos en el aire, el agua y los alimentos. Especial importancia tiene el agua, ya que el agua es vehículo importante a través del que nos llegan nutrientes y también tóxicos. Es un elemento que debe ser especialmente limpio para no aumentar esa carga corporal total. El agua puede llegar a tener residuos químicos orgánicos tóxicos persistentes, como el aldril, dieldrin, desaclorovenceno, inorgánicos como el arsénico, boro, cadmio, cromo, cianuro y selenio, además, por supuesto, del cloro, de los tratamientos del agua para potabilizarla, compuestos volátiles como cloroformo, nactaleno, acetaldehído, benceno. Yo creo que solo estudiar la carga corporal que podemos, la cantidad de tóxicos que podemos recibir solo por el agua, dimensiona la grave exposición ambiental en la que estamos sometidos. Contaminantes en los alimentos, pues creo que este tema es bien conocido. Podemos encontrar contaminantes industriales, residuos de pesticidas, aditivos, e incluso pues vamos añadiendo sustancias tóxicas con los materiales que usamos en la cocina, con los envasados, en fin, muchos contaminantes, como los disruptores endocrinos, tienen su valor, su potencial perjudicial en cantidades muy pequeñas. No hace falta exponerse a cantidades grandes, es más, estos contaminantes tienen la particularidad de que su daño se provoca en dosis pequeñas. Además, lo que conocemos respecto a todos estos tóxicos es de manera individual. Podemos decir el arsénico provoca tal, 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 el mercurio es neurotóxico, nefrotóxico, etcétera, etcétera, pero el efecto cóctel no es conocido. Los estudios se hacen de una manera individual. La suma de todos ellos es impredecible e inimaginable. Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden voluntariamente, no es una contaminación accidental. Y los alimentos están adulterados con más de 4.000 compuestos diferentes. Aquí también insisto en los datos que se dan acerca de cada uno de estos aditivos, son de manera individual, el efecto cóctel puede ser explosivo. Los nutrientes. Los nutrientes actúan como factores y copactores en los procesos de desintoxicación. Entonces, la exposición a tóxicos ambientales, aunque sea baja dosis, va disminuyendo el estatus nutricional y con ello vamos perdiendo capacidad de detoxificación. De manera que en un contexto de depresión de nutrientes, la capacidad de detoxificación se va perdiendo, con lo cual el tóxico se vuelve más tóxico ya que nuestro cuerpo va perdiendo posibilidades de detoxificación. Así vamos entrando en una situación que empieza a ser irreversible, ya que la exposición a tóxicos es muy alta y voy perdiendo mi capacidad de detoxificación. Todo lo que afecta al huésped, todo lo que nos afecta a nosotros, también afecta a nuestras microbiotas. Los xenobióticos que más impacto tienen sobre microbiotas son hidrocarburos aromáticos policíclicos, retardantes de llama, bromados, a los que estamos expuestos en ese aire interior que comentaba, las aminas heterocíclicas, los policlorofenilos, pesticidas y dioxinas. Llamamos xenobiótico a cualquier sustancia química que no es producida por nuestro cuerpo, es decir, que procede del esteriós. Al igual que estamos comentando que la depresión de nutrientes afecta nuestra capacidad de detoxificación, algo muy importante es que la pérdida de la ubiosis intestinal afecta de una manera enorme a nuestra capacidad de detoxificación. Tenemos un órgano maravilloso de detoxificación que es nuestro intestino con su microbiota y en la medida en que se va afectando por esta exposición ambiental, este equilibrio de este ecosistema intestinal principalmente, vamos perdiendo también la capacidad de detoxificación que tenemos gracias a nuestra microbiota y no solo eso, cuando en determinados estados de disbiosis la propia microbiota es una de las mayores fuentes de producción de tóxicos, en este caso de endobióticos. Estos endobióticos van a generar diferentes cambios en microbiota, a efectos de metabolismo van a ocasionar principalmente desequilibrio de compuestos de azufre, fenólicos y ésteres, modifican la expresión génica, por tanto, por alteración del metabolismo de lípidos y disminuyen los niveles de transcripción relacionados con el ribosoma y unión de ácidos nucleicos. Aquí tenemos un artículo muy interesante al respecto. Este es otro artículo interesante de cómo la industrialización modifica la microbiota intestinal en humanos. Bien, a efectos de composición de microbiota, pues vamos a tener un aumento de proteobacterias, una disminución de bacterias de fermentación y bacterias sacrolíticas y se promueve, por tanto, el estado proinflamatorio del intestino con la liberación de interleuquina 8. En líneas generales, la exposición a xenobióticos nos va a dar pérdida de bacterias de homeostasis, de esas bacterias y de esos microorganismos que hacen que podamos mantener un ecosistema equilibrado. En función de la pérdida de estas bacterias de homeostasis, se genera un terreno en el que pueden crecer fácilmente patógenos facultativos y estos aumentos de estos patógenos facultativos conlleva también la producción de un montón de sustancias tóxicas de manera endógena, como pueden ser el amoníaco, el alcohol, el escatol, el indol, aminas biógenas. La disminución, por otro lado, de bacterias fermentadoras de fibra, la disminución de la capacidad de sacrolisis, va a hacer que no tengamos un buen rendimiento metabólico, que no tengamos, que no podamos obtener suficiente cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que como sabemos tienen un montón de funciones para mantener el equilibrio y la homeostasis de nuestros sistemas. Los xenobióticos interactúan con la microbiota modificando sus procesos biológicos, metabólicos e inmunitarios. Aquí tenemos otro artículo muy interesante. La dieta determina la composición de la microbiota, qué y cuántos xenobióticos llegan al intestino, y regula la concentración y composición de ácidos biliares, endobióticos hepáticos con actividad inmunorreguladora. A través de la dieta vamos a modificar nuestra microbiota y vamos a evitar la entrada de xenobióticos o la vamos a facilitar. Los xenobióticos, como hemos dicho, interactúan con la microbiota y modifican sus procesos. Microbiota y GAL, el sistema inmune asociado a mucosas del intestino, son actores imprescindibles en la neutralización y estabilización de xenobióticos y endobióticos. Aquí volvemos a tocar este tema del círculo vicioso de la pérdida de capacidades de detoxificación. Los metabolitos derivados de las bacterias intestinales son muchos, aquí vamos a ver un listado, pero nos importan especialmente los metabolitos de homenostasis. Entre ellos tenemos principalmente ácidos grasos de cadena corta, moléculas de defensa como IgA, bacteriocinas, defensinas, DAO, MAO, serotonina, etcétera, es un largo, etcétera. ¿Qué función tienen estos ácidos grasos de cadena corta respecto a la capacidad de degradación y de gestión de xenobióticos? Bueno, pues por un lado, tienen función de nutrición y acidificación del medio, es muy importante el mantenimiento del pH, un pH ácido intestinal impide el crecimiento de patógenos, neutraliza productos metabólicos alcalinos tóxicos, el principal es el amoníaco, o al menos es lo que yo veo con mayor frecuencia en la práctica clínica, modula la inflamación de la pared intestinal, con lo cual tienen gran importancia en el mantenimiento de una permeabilidad intestinal adecuada, estabilizan el pH y tienen una función importantísima en el metabolismo de los ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios son secretados al intestino y son convertidos a ácidos biliares secundarios gracias a microbiota y a los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, aquí tenemos un gráfico muy interesante sobre el efecto de la fibra dietética, su metabolización por parte de la microbiota y con ello la obtención de ácidos grasos de cadena corta. Y la influencia que tienen estos ácidos grasos de cadena corta en procesos fundamentales, tanto en la modulación de la inflamación respecto a la inmunidad, en la regulación del sistema nervioso entérico y en el mantenimiento del epitelio intestinal. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los procesos de detoxificación no dependen exclusivamente de nuestros vías de eliminación, que como estamos comentando, la microbiota tiene una importancia en la detoxificación enorme y como dato, procesos como este hay mil y uno, los procesos químicos que se dan dentro de microbiota tienen gran importancia y no se suelen tener en cuenta. Aquí tenemos los datos de una publicación que tenéis aquí el link para poder acceder a ella, en el que habla de la metilación endógena de mercurio. En cómo las bacterias intestinales pueden metilar y desmetilar el mercurio. Esto es muy importante ya que cuando se hacen estudios de metales pesados y se hacen, por ejemplo, procesos de quelación, se miden los datos pensando que exclusivamente interviene el huésped en ese proceso de eliminación del mercurio. Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, el metilmercurio se elimina más por intestino y el mercurio inorgánico se elimina por orina. Pero no se tiene en cuenta en líneas generales que dentro de nuestro organismo puede haber un proceso de metilación y de desmetilación de ese mercurio, con lo cual ya la eliminación hay que tener esto muy en cuenta por parte de nuestras bacterias intestinales. A mí me parece esto muy importante y mi experiencia es que en la recogida de orina y de heces, si se tiene solo en cuenta la eliminación de metales pesados por orina, nos dejamos una parte enorme ya que muchas veces hay procesos de conversión de mercurio inorgánico en mercurio orgánico y vamos a encontrar que la exposición puede ser a mercurio inorgánico, pero la eliminación puede ser como metilmercurio. Cuando se encuentra metilmercurio, normalmente será, por supuesto, que la exposición ha sido a través de alimentos. Y teniendo en cuenta las modificaciones que pueden darse en nuestro intestino, las cosas cambian. Esto es simplemente una explicación de cómo se metila y se desmetila el mercurio. Entonces, la microbiota intestinal parece ser, en conclusión de este estudio, fundamental en la metilación endógena de mercurio. La metilación del mercurio puede tener lugar por la actividad de microorganismos anaerobios del intestino y otros órganos. La proporción en que las bacterias forman metil y dimetilmercurio depende del pH. El pH básico favorece la doble metilación. El metilmercurio se forma preferentemente a pH ácido. De manera que también, solo por el hecho de modificar pH, que el pH intestinal puede ser modificado simplemente por el aumento de bacterias proteolíticas productoras de amoníaco que alcalinizan ese pH, ya se modifica todo este proceso del que estamos hablando. Respecto al microbioma y la medicina personalizada de precisión, esto todavía está en pañales. Digamos que efectos prácticos tenemos ya muchos datos y muchos recursos para poder precisar para poder precisar tratamientos, para poder intervenir a través de la intervención en microbiota intestinal, pero hay todavía mucho que aprender, mucho que buscar y mucho que estudiar. las futuras implicaciones, las principales implicaciones futuras del microbioma en el ámbito de la medicina de precisión son la búsqueda de biomarcadores de riesgo, diagnóstico o progresión de la enfermedad, es decir, encontrar esos datos que nos pueden hacer precisar en la intervención terapéutica, instauración de estrategias de estratificación que permitan clasificar a los pacientes en función o agravamiento del problema de salud. Podemos estudiar microbiota tanto en el aspecto de prevención como en el pronóstico de una enfermedad, poder evaluar la progresión de esa enfermedad. Esto también nos va a permitir diseñar planes terapéuticos personalizados y el desarrollo de nuevos tratamientos basados en estrategias de modulación o modificación del microbioma a través de la nutrición personalizada, el aporte de probióticos y prebióticos y el trasplante de microbiota fecal. Esto lo tenéis en el link que dejo aquí debajo. Es decir, se va a poder no solo tratar una disbiosis, no solo mirar si hay una alteración de microbiota, si hay una alteración del rendimiento de microbiota, sino que en función de la patología de la persona del momento, poder evaluar cómo intervenir en microbiota para modular cualquier proceso. Yo creo que la intervención sobre microbiota es de lo más prometedora. Si añadimos factores genéticos, es decir, si podemos conocer la capacidad de toxificación de xenobióticos en el individuo, vamos a poder tener una ampliación de esto que estábamos comentando. Podemos ver personas que tienen una carga por metales pesados, podemos hacer un análisis por ejemplo en niños y ver que niños más o menos expuestos a las mismas circunstancias, además de la microbiota, por supuesto, que es otro factor importantísimo, podemos añadir un tercer factor para entender bien el cuadro, es decir, niños expuestos a la misma cantidad de metales pesados porque en unos da graves problemas neurológicos, graves problemas de desarrollo, deterioro, o sea, baja capacidad de aprendizaje, porque en unos niños sí y en otros no y puede ser determinante su capacidad de detoxificación de xenobióticos. Para esto podemos hacer un estudio genético en el que se pueden estudiar los diferentes polimorfismos genéticos que nos van a dar idea de su capacidad de detoxificación. Si en una persona podemos estudiar metales pesados, microbiota y capacidad de detoxificación hepática, tenemos recursos maravillosos para hacer una terapia individualizada, para conocer y entender qué está pasando, para encontrar con qué tratarlo, encontrar en qué dosis, en fin, podemos individualizar, podemos atar cabos, podemos comprender mucho más la enfermedad y podemos comprender mucho más cómo recuperar la salud. Bueno, detoxificación hepática, hay más órganos de detoxificación, pero en este estudio y en este caso vamos a hablar de la detoxificación hepática. Los procesos de metabolismo y eliminación hepáticos son mecanismos que tiene el cuerpo para deshacerse de sustancias que potencialmente pueden interferir con el buen funcionamiento del organismo con la pérdida de la homeostasis y perjudicar a la salud a corto, largo o mediano plazo. Bueno, senobiótico ya hemos definido que es una sustancia química que no es producida por nuestro cuerpo, procede del exterior, nos deshacemos de ellas por orina, por bilis, heces, por el sudor, pero a menudo es necesario realizar determinadas transformaciones para poder ser eliminada. Metabolismo hepático son las reacciones químicas que tienen por objeto inactivar las moléculas para hacerlas menos dañinas y más fácilmente eliminarlas. Por ejemplo, convertir una sustancia liposoluble en hidrosoluble. La detoxificación, como he dicho, tiene lugar en varios órganos, pero el principal órgano responsable de este proceso es el hígado y realiza estas funciones en dos fases. En fase 1, la fase 1 de detoxificación consta de reacciones que añaden un grupo funcional a la molécula que lo puede hacer más hidrosoluble y, por tanto, más fácil de eliminar. Pero también puede formar compuestos aún más reactivos que la molécula original y más peligrosos. Es por eso muy importante que funcione bien la fase 2 y esa sustancia con un potencial de toxicidad más alto sea eliminada rápidamente. La fase 2 está catalizada por diferentes familias de enzimas y cada una de ellas está especializada en conjugar una molécula pequeña, normalmente polar, a los grupos funcionales del senobiótico. Bueno, lo vamos a desarrollar un poquito a lo largo de las siguientes diapositivas. Impacto en la salud de la detoxificación de senobióticos, bueno, pues tener una capacidad de eliminación deficiente por falta de actividad o por un desequilibrio entre el metabolismo de fase 1 y fase 2, como comentábamos, puede facilitar la acumulación de estos senobióticos. Entonces, esto nos puede explicar por qué con la misma exposición unas personas se enferman y otras personas. Detoxificación genigenética pues estos procesos de detoxificación se pueden ver afectados por la genética individual. Existen variantes genéticas de genes que codifican las enzimas del metabolismo y que hacen que su actividad sea más elevada o más reducida de lo normal. Es muy importante una persona puede tener una detoxificación ultra rápida, rápida, normal o lenta de un tipo de sustancias determinadas y conocer este dato nos da la posibilidad de saber en qué tenemos que incidir más en cuanto a evitar la exposición a determinados tóxicos. Nos va a dar datos de si podemos provocar una eliminación más o menos rápida y en qué parte del metabolismo tenemos que incidir, tener más cuidado. Bien. Estos serían los polimorfismos genéticos de este estudio de detox hepática. Aquí vemos este es un caso real, vamos, de un niño con una que sospechábamos había una gran cantidad de metales pesados en su cuerpo, una microbiota intestinal muy alterada, pero eso no explicaba suficientemente la acumulación tremenda de tóxicos y la mala respuesta frente a fármacos. Por grupos los vamos viendo detoxificación hepática del pase 1, pues aquí vemos, como hemos visto el código, vuelvo a la anterior, vemos en zona de riesgo normal y con efecto protector, es decir, mejor de lo normal. Como vemos, de todos estos datos, no tengo ninguno con efecto protector, algunos están en normal, los que vemos en amarillo y en riesgo tenemos unos cuantos polimorfismos que nos denotan problemas en determinadas áreas de la detoxificación. Detoxificación hepática fase 1, pues serían reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis y este proceso lo que puede hacer es que una sustancia sea menos agresiva o que una sustancia inerte se transforme en una tóxica. Estas reacciones están catalizadas por la familia de citocromos P450 que creo que son los que todos conocemos más. Bien, aquí tenemos una alteración en CIP1A2 y CIP1B1. CIP1A1 es la enzima encargada, fijaros la importancia que tiene esto de metabolizar las toxinas ambientales como los benzopirenos generados durante los procesos de síntesis química y los compuestos aromáticos policíclicos contenidos en el humo del tabaco. Una alteración en este grupo ya nos da directamente una menor capacidad de metabolizar toxinas ambientales. CIP1A2 enzima involucrada en la activación metabólica de toxinas ambientales como aminas heteroncíclicas o compuestos mitroaromáticos y CIP1B1 enzima importante en el metabolismo de diversos xenobióticos y en la síntesis de colesterol esteroides y otros lípidos. La defensa antioxidante también podemos ver un poco como esto tendría importancia en la actividad mitocondrial que también tiene una gran importancia por ejemplo en estos retrasos madurativos en trastornos del espectro autista. Detoxificación hepática fase 2 conjugación con glutatión. Las sustancias bioactivas de la fase 1 de detoxificación son transformadas en sustancias más solubles mediante la adición de moléculas polares por reacciones de sulfatación conjugación con glutatión con aminoácidos metilación acetilación y glucorionización. Una vez transformadas ya pueden ser fácilmente eliminadas por el hígado o los riñones. La sulfatación aquí nos da el wild type está normal esta enzima cataliza la conjugación de un grupo sulforano perdón sulfonato a grupos hidroxilo o grupos amina añadidos previamente a la fase 1. Tiene que ver está implicada en la detoxificación de muchas sustancias endógenas y exógenas como esteroides catecolaminas yodotironina y algunos medicamentos. Este genotipo en concreto se relaciona con una actividad de sulfatación normal. La metilación importantísima el ciclo de la metilación es una vía bioquímica que contribuye a una amplia gama de funciones bioquímicas cruciales la detoxificación la función inmune la producción de energía el equilibrio del estado anímico y el control de la inflamación por eso tiene tanta importancia este proceso de metilación una reducción de la metilación puede contribuir a muchísimas enfermedades crónicas está involucrada en casi todas las reacciones químicas del cuerpo y se produce constantemente en las células seguimos y esta sería la acertilación es decir son todo procesos químicos importantísimos dentro de la detoxificación hepática en este caso de fase 2 bueno todo ello lo que nos está dando es la dificultad de la detoxificación de la eliminación entonces es fundamental dentro de conocer toda esa exposición ambiental conocer los daños que pueden hacer determinados tóxicos pero también tenemos que contextualizarlo en cómo está microbiota en esa persona ya que va a poder tener una mayor o menor capacidad de toxificación de esos xenobióticos en función del equilibrio o desequilibrio de microbiota tenemos que tener en cuenta si hay una buena nutrición si no hay una depresión de nutrientes y tenemos que tener muy en cuenta su capacidad de detoxificación genética vale especial importancia especialmente en 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 lo que estoy planteando es que podemos conocer la capacidad de detoxificación de metales pesados a priori antes de tener ninguna patología podemos saber qué capacidad tenemos de eliminar metales pesados la capacidad de detoxificación depende de la actividad linfática la microcirculación y un correcto funcionamiento del hígado y los riñones aquí tenemos que integrar la capacidad de detoxificación del intestino gracias a microbiota y a su capacidad de degradación de xenobióticos y de esta manera quedaría completo los polimorfismos genéticos reflejan la influencia genética en las diferencias interindividuales en cuanto a sensibilidad a metales pesados como el mercurio y el plomo es decir antes insisto de conocer antes de tener ningún tipo de alteración de disfunción ni de patología podemos conocer nuestra capacidad de nuestra sensibilidad frente a metales pesados especialmente al mercurio o al plomo que suelen estar implicados en estos trastornos del espectro autista la poe es una glicoproteína implicada en el transporte de lipoproteínas está implicada en el proceso de captación del colesterol en las células desempeña un importante papel en la coagulación la defensa inmunitaria y la protección contra los procesos de oxidación tiene un papel muy importante en la detoxificación de metales pesados como mercurio y plomo ahí podemos ver como personas que tienen amalgamas durante muchos años no tienen una carga corporal total muy alta no tienen una gran cantidad de mercurio pero en otras personas esa exposición genera daños serios en su salud como puede ser una fibromialgia y ni que decir en todas las enfermedades neurogenerativas en las que se debe mirar siempre si hay una presencia de metales pesados elevada estos serían los polimorfismos genéticos implicados en la detoxificación de metales pesados esto es muy importante no solo para predecir la sensibilidad o sea los posibles daños frente a una exposición a metales pesados para poder evaluar la sensibilidad frente a metales pesados ya que no hay una buena capacidad de detoxificación sino que también me va a dar unos datos importantísimos en el abordaje terapéutico una persona con una mala capacidad de detoxificación de metales pesados no puede hacer tampoco una rápida eliminación de dichas sustancias la estrategia terapéutica la dosis debe de ajustarse en función de su capacidad de detoxificación no podemos pedir una rápida eliminación de estos tóxicos en una persona que tiene una detoxificación de metales lenta una detoxificación de metales que tiene una dificultad innata entonces ajustar la velocidad del tratamiento de eliminación de metales pesados es importantísimo para no colapsar ese cuerpo si movilizamos un exceso de metales pesados que no va acorde a la capacidad de eliminación lo que vamos a hacer es muy probablemente colapsar el sistema linfático colapsar la matriz extracelular y vamos a hacer un flaco favor entonces valorar también simultáneamente la capacidad de detoxificación y los niveles nutricionales es muy importante porque no solo tenemos un mecanismo tenemos varios entonces una deficiente capacidad de detoxificación hepática de metales pesados puede de alguna manera compensarse con el buen estado y con el buen equilibrio del ecosistema intestinal pero en líneas generales cuando ya encontramos una patología un trastorno neurológico un trastorno en el desarrollo ya tenemos una pérdida de capacidad de detoxificación por parte de microbiota por otro lado muy importante en cualquier proceso de eliminación de tóxicos tenemos que ayudar al intestino a la eliminación de estos metales podemos apoyar con hidroterapia de colon podemos podemos vigilar debemos vigilar muy bien la eliminación porque si no nos vamos a encontrar con un escenario en el que si movilizamos muchos metales que no somos capaces de eliminar lo que vamos a inducir es una alteración más seria de microbiota vamos a hacer lo que denominamos una disbiosis inducida por metales pesados tenemos que tener en cuenta todos estos datos simultáneamente para hacer un trabajo fino un trabajo en la línea de esta medicina de precisión valorar la capacidad la velocidad de quelación de metales pesados valorar el equilibrio de microbiota ayudar a la detoxificación de esos metales pesados y tener en cuenta los niveles de nutrientes aquí seguimos valorando lo que respecta a estos metales pesados a la detoxificación de metales que tiene que ver con el metabolismo de las porfirinas y la función de quelación que depende especialmente de la en este caso como veis están alterados tenemos polimorfismos genéticos que dificultan la eliminación de metales pesados este niño en concreto había estado sometido a una gran cantidad de metales pesados y está muy afectado a nivel neurológico y por eso se hizo este estudio para ver si había dificultad había polimorfismos genéticos que pudieran dificultar en concreto la eliminación de metales pesados y de paso un estudio completo de detoxificación hepática aquí tenemos un poco la síntesis de las alteraciones y de los procesos de detox genético y por último esta diapositiva que pertenece a un trabajo muy interesante respecto a los trastornos del espectro autista la pongo para que nos demos cuenta de la cantidad de factores que tenemos que tener en cuenta simultáneamente para comprender tanto la enfermedad como las posibilidades de recuperación de la salud cada vez tenemos que integrar más datos hay que tener una gran capacidad de síntesis para poder entender simultáneamente todos estos factores creo que es muy importante saber encontrar la 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 prioridad en cada momento no tratar de hacerlo todo al tiempo por ejemplo cuando queremos hacer una eliminación de metales pesados creo que es muy importante trabajar primero sobre microbiota para asegurarnos que tenemos esa vía de detoxificación en buen estado y para no llegar a una situación de disbiosis inducida por metales pesados y complicar aún más las cosas siempre que movilizamos tóxicos tenemos que asegurarnos que las vías de detoxificación están más o menos operativas para poder llevar a cabo ese enorme trabajo y tener en cuenta que no es ni los metales no es ni microbiota no es ni la detox sino todo ello al tiempo una correcta nutrición una buena microbiota intestinal un buen conocimiento de la capacidad individual de detoxificación hepática nos pueden hacer afinar y comprender y buscar la estrategia adecuada para ayudar en la mayor parte por no decir en todas las enfermedades para prevenir y para acortar el camino hacia la salud bueno nos veremos en la sesión de expertos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.